Gracias por acompañarnos a esta hora, 7 de la mañana, 15 minutos, así amanece en Guatemala, segunda parte ya de BLM Noticias. Ahí tiene usted en pantalla la calzada Roosevelt para que pueda ver lo que está sucediendo en cuanto al tránsito, información importante. Titulares a esta hora para los que acaban de incorporarse en esta segunda parte, seguimos informándole como todos los días. En este momento no puedo allanarme, sino hasta que llegue la solicitud formal de extradición y sea evaluada por mi ejemplo. Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, México, decide no aceptar su extradición voluntaria y esperar la notificación oficial por parte del gobierno mexicano. Y eso era lo que sucedía ayer en el Congreso de la República, si nuevamente este lugar se convierte en empujones, en discusiones y sobre todo la paralización de reformas constitucionales al sector justicia. El Ministerio Público pide información de las finanzas que posee el diputado Armando Melgar Padilla. La Conrera advierte la entrada formal de la época lluviosa al país y lo prevén para el mes de junio. Vicepresidente de Estados Unidos prometió una respuesta aplastante en el caso de un ataque en Corea del Norte. Además, el presidente Donald Trump está dispuesto a reunirse con el Papa Francisco durante la visita que realizará a Italia a finales del mes de mayo. Las noticias a esta hora del día. También repasamos la portada de Prensa Libre nuevamente, donde se destacan varios temas, entre ellos la manifestación que ayer se realizaba en Venezuela, entre otras noticias. Los hechos de violencia, por ejemplo, que se están suscitando en Guatemala, que dejan ya a 13 víctimas en tres días en cuanto a abuses. Vuelta de página para ver otras noticias en el interior del matutino y estos son los temas que analizamos también y que aparecen esta mañana. Exocios de Javier Duarte declaran en su contra. El tribunal hace oficial la captura del exgobernador de Veracruz, quien enfrenta una solicitud de extradición hecha por México. Más noticias que encontramos en el interior de Prensa Libre. Mazariegos falseó datos, sí, estamos hablando de que para la CICI, que exdiputada alteró su declaración patrimonial antes de asumir el cargo. En otras noticias importantes, también en primera plana, sicario llere a cuatro pasajeros al atentar contra piloto en esta realidad que se vive a diario en la ciudad de Guatemala. Prensa Libre presentó Hay más noticias a esta hora porque el gobierno de Guatemala podrá hacer uso de 200 millones de quetzales. ¿De dónde saca este dinero? Del fondo de emergencia y esto por el estado de calamidad. A decir de analistas de Acción Ciudadana, esta es una medida extrema ante una emergencia que pudo prevenirse. En el diario oficial salió publicado el estado de calamidad pública decretado por un plazo de 30 días por los incendios forestales que han afectado el territorio nacional. Como una medida extrema, así catalogó Acción Ciudadana la promulgación de dicho estado. Lo que sucede con los estados de calamidad implica que se puede comprar por excepción y eso implica que se van a saltar procedimientos de cotización, licitación, etcétera, lo cual surge a partir de una emergencia, pero que esta emergencia pudo haber sido evitada. El acuerdo permite que el Ministerio de Finanzas haga uso de los 200 millones de quetzales del fondo de emergencia, además de poder buscar los espacios de gasto y efectuar traslados en las dependencias. De ser aprobado por el Congreso, el estado de calamidad cobraría vigencia y se crearía un clasificador presupuestario de las compras que efectúen las instituciones relacionadas a la emergencia. Se sube el proceso de muerte de compras y hay un espacio para recibir ofertas electrónicas. Todo se registra, digamos, en ese proceso. Unicientos de hectáreas destruidas han dejado los incendios forestales que se registraron en Morazán, el progreso, lo que ha generado un gran daño al ecosistema del área. Y es que según información, las autoridades del departamento, los mismos, fueron controlados con el apoyo de más de 280 personas. En el caso de liquidación se encuentran dos incendios forestales de grandes proporciones que dejaron pérdidas en varias caballerías de bosque que se ubican en la Sierra de las Minas, en jurisdicción del municipio de Morazán, el progreso. Cuatro días fueron los que pudimos contabilizar de estos dos incendios, ¿verdad? Los cuales consumieron alrededor de 30 caballerías de extensión de bosques quemados. Para el control de los siniestros, se contó con el apoyo de bomberos forestales de diferentes departamentos, entre estos, una cuadrilla de bomberos del gobierno federal de México. Claro, el día de ayer, martes, gracias a la intervención de la vicepresidencia de la República, tuvimos por la mañana la presencia de un helicóptero para poder atender la emergencia y lanzar agua hacia los puntos críticos. Ya que teníamos puntos muy críticos donde a través del terreno, por tierra, no se podía atacar el incendio. Para los vecinos de este municipio, la preocupación aumenta debido a que la pérdida de bosque estaría provocando un serio daño en el área de nacimientos de agua de los que se abastecen del vital líquido. Pues da tristeza porque los bosques son los que nos proveen de agua y es lamentable lo que pasa porque la gente que no piensa el daño que le hace a la ecología. Un total de 1.333 hectáreas perdidas fue el producto de estos incendios forestales de grandes proporciones. Uno de los incendios dejó la pérdida de 990 hectáreas y en el segundo, 343. Y seguimos con más información porque el miedo y la incertidumbre se mantienen en los pobladores de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz. ¿Esto por qué? Luego de la destrucción que provocó un fuerte viento la noche del pasado lunes. Y por su parte, las autoridades evalúan la situación para solicitar la respectiva ayuda para los damnificados. Las autoridades de Conred dieron a conocer que el nombre del fenómeno climático ocurrido el pasado lunes en Fray Bartolomé de las Casas es viento catabáticos y que pueden llegar a soplar hasta 100 kilómetros por hora. Los pobladores comienzan a recuperarse de lo ocurrido, pero según indican son cerca de 150 familias las afectadas, en especial en la zona central del municipio, así como escuelas, iglesias e instalaciones deportivas. Fue de un ratito para otro cuando sentimos las láminas, el agua, el viento, granizo, todo cayó de un relámpago, todo vino, destruyó todo, se mojó la ropa, cuadernos, la casa. El techo del segundo nivel de este establecimiento voló, es de material duralita, no aguantó, no soportó y precisamente los jóvenes están acá, pero están más para hacer limpieza, recoger todo lo que está, pero así en esas condiciones no se pueden impartir clases, menos ellos estar ahí, porque así en las esas condiciones representa un peligro para ellos. Yo ojalá que nos ayuden aquí porque tenemos nosotros necesidad y todo eso, les pedimos ayuda a todas las organizaciones y también a lo que es el gobierno. A sugerencia de la Conred, la Coordinadora Municipal activó la alerta naranja para el municipio, indicaron las autoridades, quienes también dieron a conocer que habilitaron dos albergues y están gestionando ayuda para los afectados. En general hay afectación de muchas viviendas, el tema principal es problemas con los techos, o sea las láminas, varía en afectación, daño leve, moderado, incluso severo. Preparados económicamente, ustedes saben que no estamos porque las municipalidades no cuentan con recursos de esa naturaleza, pero por esa misma razón nosotros ya empezamos a tocar puertas y vamos a ver todo, hacer todo lo humanamente posible para que se puedan conseguir. Bueno y seguimos hablando de la realidad nacional y nos enfocamos de si las condiciones climáticas ante las diferentes, bueno pronósticos, la Conred advierte que continúan las amenazas y el riesgo de incendios forestales, de los cuales actualmente existen 13 incendios activos. Por su parte la época lluviosa en todo el territorio nacional se espera en las primeras dos semanas del mes de junio, se estima que del 1 al 10 de ese mes se establecerá la época lluviosa en Petén, mientras a finales de abril se presentarán las lluvias en la boca costa y suroccidente de nuestro país. La Conred estima que del 1 al 10 de junio se establecerá la época lluviosa en el departamento del Petén, actualmente existen 13 incendios activos. La aeronave que estaba trabajando en este lugar ya este miércoles está realizando este tipo de acciones también en el departamento de Petén, que son los dos helicópteros de México que llegaron uno el domingo y el otro el lunes anterior. Del 20 al 30 de abril se presentarán lluvias en la boca costa y suroccidente del país, luego la segunda semana de mayo en la meseta central y parte del oriente. El invierno se establecerá en todo el país en la tercera semana de mayo o hasta que llueva en la franja transversal del norte. Las dos semanas, las primeras dos semanas de junio estaríamos teniendo ya el establecimiento de la época lluviosa en todo el territorio guatemalteco. Bueno, tenemos que seguir hablando sobre este tema y las repercusiones que puede llegar a tener en el territorio nacional y nuevamente saludamos a David de León, bostero de la Conred. Muy buenos días, David. Un gusto saludarte y poder ampliar la información sobre la llegada de la época lluviosa pronosticada para el mes de junio y cómo esto repercute en la situación que se está viviendo actualmente en Guatemala en cuanto a incendios. Adelante, David. Buenos días, Dero. Así es, tenemos estos dos escenarios. Por un lado, la situación de los incendios forestales que se siguen presentando en el departamento de Petén, que si bien es cierto se ha podido controlar por condiciones de lluvia también que se ha tenido, pero también por otro lado condiciones de lluvia que ya se están teniendo y que hemos visto y ustedes lo han dado a conocer estos daños que se han presentado. Incluso ayer teníamos el reporte en horas de la noche, condiciones de lluvia que habían generado y fuerte viento en la aldea del Naranjo, en Guastatoya del Progreso, en donde cuatro viviendas resultaron afectadas severamente en los techos de estas viviendas, 28 personas afectadas, una persona herida y también el salón comunal de esta localidad que se habilitó como albergue. Estamos dando seguimiento directamente a estas condiciones porque ya en áreas de la Boca Costa y suroccidente del país hemos tenido condiciones de lluvias importantes. También recordemos, y ustedes también hablaban en una nota anterior sobre estas condiciones en Alta Verapaz, el progreso nuevamente que se ha afectado ayer. En fin, son varias condiciones que hemos estado teniendo y dando seguimiento. Acá lo importante es el trabajo de forma coordinada que se realiza, sin olvidar la condición que en áreas del norte del país el riesgo de incendios forestales se mantiene también altamente. Muchísimas gracias David por ampliarnos esta información y sí por darnos datos entonces de lo que podemos esperar para los próximos días. Como tú bien lo decías ya, en el occidente, en el sur del país se han registrado algunas lluvias que estarán afectándonos sobre todo a finales de este mes. Siete de la mañana con 27 minutos. Continuamos con más información y son los departamentos de la mano de lo bien quinto. Siete de la mañana con 27 minutos y si seguimos hablando de lo que sucede en el interior de nuestro país, nos trasladamos al occidente con la portada de El Quetzalteco. Para conocer sus titulares esta mañana, 35 mil árboles dañados, incendio, consumió 110 hectáreas, hasta 15 años podría tardar la recuperación de área afectada en el Cerro Candelaria. Vemos entonces a la Contraloría que indaga costo de edificio, dan a conocer hallazgos a cuatro ex titulares del segundo registro. Estamos hablando de Ángel Barrios, Pedro Cabrera, Julio Aceituno y Luis López. Drogadicción, embarazo en menores, violencia intrafamiliar, educación sexual, fueron temas abordados por jóvenes que forman la red en el departamento de Xuchitepeque. Cabe señalar que este grupo participa en el diálogo nacional por la niñez y adolescencia que se realizará hoy en el Centro Cultural de Mazatenaco. Los jóvenes quienes participaron en la inducción a los temas por parte de docentes del CUNSURUC y de la Auxiliatura de Derechos Humanos, identificaron los problemas que siguen afectando a este sector. Se pudo identificar algunas problemáticas que ellos sienten como jóvenes que les están afectando, por ejemplo, la drogadicción, la desintegración familiar, los altos índices de embarazos en adolescentes. Rodríguez espera que la propuesta presentada por los jóvenes a la Comisión del Menor y de la Familia del Congreso tenga eco. ¿Qué acciones concretas se podrían generar a través de las instituciones implicadas en el departamento, a través del organismo legislativo, que en materia de leyes que se tengan ya elaboradas, que se les dé vida, que se les dé vigencia, que en realidad se les dé acompañamiento? La Red Juvenil en Xuchitapeque está compuesta por jóvenes de diferentes municipios y serán ellos los que estén al frente de las mesas de trabajo. Son medio ambiente, protección, salud y educación, las cuales se van a distribuir a los funcionarios y también a los jóvenes quienes ellos van a plantear los problemas que como jóvenes en lo personal tienen y también a su alrededor. El evento contará con la presencia de diferentes sectores e iniciará a las 8 de la mañana en el Centro Cultural de Mazatenango. Seguimos este recorrido por los departamentos acompañados, por supuesto, de Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Presenta Una leyenda viva que nace del corazón de un globo artesanal. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Para festejar la venida de nuestro Señor Jesucristo y también he elevado globos también el 31 de diciembre para despedir el año. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Panrural, el amigo que te ayuda a crecer. Presentó. Siete de la mañana con 31 minutos. Continuamos con más información. Muchas gracias, Lorraine, por esta información. Rápidamente nos trasladamos hasta la reforma. Nuestro compañero Julio de León tiene información de lo que está sucediendo en cuanto a tránsito y diferentes noticias más. Julio, buenos días. Vamos contigo. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Un momentito. Bueno, justamente estoy aquí, miren, totalmente en vivo con ciudadanos guatemaltecos o que residen en Guatemala. Miren, esta es la Avenida Reforma, precisamente donde se ubica una de las ciclovías en nuestra ciudad capital. Hay que aclarar, no hay muchas ciclovías, pero afortunadamente hay algunos puntos donde se puede utilizar. ¿Por qué tocar este tema hoy? Precisamente ayer fue el Día de la Bicicleta, el Día Internacional de la Bicicleta, y el 22, que es este sábado, es la conmemoración del Día Internacional de la Tierra. ¿Qué pasa? Esta es una semana en donde tenemos que reflexionar acerca del uso de nuestros recursos. Bueno, no solo los renovables, sino que también los renovables, muchos de ellos, bueno, el combustible, para poner un ejemplo. Y la bicicleta es una excelente solución. Justamente aquí me encuentro con Juan Carlos Álvarez, un ciudadano que, bueno, utiliza la bicicleta todos los días, ¿no? Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Mi forma de transporte es la bicicleta, en las mañanas de ir a la oficina, durante el día que tengo que salir a hacer alguna entrega, tengo que usar la bicicleta. Uno es un poco más práctico, me evita el tráfico que en la ciudad pues ya ha colapsado, pero lamentablemente las ciclovías no son paralelas, la escasa ciclovía que tenemos en la Avenida Reforma, debería ser paralela a la arteria principal. Acá vamos curviando y vamos esquivando a peatones que lamentablemente van cogidos de la mano en parejas y nos estorban en la ciclovía. Creo que a los laterales tenemos banquetas muy amplias para el paso del peatón, pero no estamos educados ni al tráfico, no estamos educados ni al uso de la bicicleta, ni estamos educados como peatones. Entonces nos hace falta, creo que ser muy comprensivos, muy solidarios para poder frecuentar más el uso de la bicicleta. En una ocasión recuerdo que hicimos una pequeña campaña y se entregaron unos volantes que indicaba yo soy ciclista, soy papá, soy mamá, soy hermano, soy hijo, en casa me esperan. Creo que esto fue para concientizar un poco al automovilista, para que nos diera un pequeño espacio, no le estábamos pidiendo un carril, sino era un pequeño espacio para que nosotros pudiéramos transitar utilizando nuestra derecha como lo obliga el reglamento y sobre todo respetando también nosotros las señales de tránsito. Creo que si se ejerciera una, tanto de la alcaldía capitalina, si se ejerciera la función de educación, de culturización, se podría lograr el uso de la bicicleta con más frecuencia. Definitivamente los combustibles no renovables es un tema complejo, económico y político, pero más que todo es el tráfico. El tráfico de la ciudad de Guatemala ya ha colapsado, cada día se suman más automóviles y por más que quieran llegar temprano a sus labores ya no pueden porque el tráfico ya no lo permite. Sin lugar a dudas, sí. Creo que el uso de la bicicleta sería el mejor sistema, pero aclarando que necesitamos ciclovías paralelas a las arterias principales y no solo el paseo bonito de la reforma de la avenida Las Américas. Nos vendieron una campaña del papa al mapa, pero se quedó en campaña porque en la zona 4 simplemente son hoyos, son banquetas, tenemos que atravesar una pasarela bastante complicada y después nos saca otra vez a la calle. Creo que lamentablemente las campañas así son, se quedan en campañas, pero no solo del mapa al papa se transita a la gente. Tenemos periférico, tenemos la Roosevelt, tenemos la San Juan, tenemos la Aguilar Batres y entonces ahí qué sucede con el ciclismo. Creo que nos hace falta mucho y si el gobierno capitalino no hace su labor, no se va a lograr el uso de la bicicleta como tal, como la función esencial de que el ciclista vaya seguro, que el ciclista logre llegar a su trabajo o a su casa de regreso y que lamentablemente no surja como nos ha surgido en varias ocasiones, que varios ciclistas han quedado muertos en las calles por automovilistas prepotentes, imprudentes y que piensan que solo ellos tienen el derecho a transitarse. No, y justamente como usted lo menciona, esto es una responsabilidad de todos, no solo del que está conduciendo un vehículo, del que está conduciendo la bicicleta, del peatón también.